La nota negativa ayer en el concurso de cortes. Un concurso de cortes donde un cortador que estaba teniendo una tarde extraordinaria, Guillermo Carrasco Chubas, cortador de freno el viejo, de repente pues le pasaba esto para ustedes en imágenes. Bueno, ahí va Guillermo, a ver qué hace ahora. ¡Oh, madre mía! Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, menos mal que no se ha fijado en él la segunda vez. Menos mal que no se ha fijado en él la segunda vez. Bueno, va corriendo a la enfermería. Bueno, va a la enfermería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!